¿Qué tal mi gente? Bueno, pues se acerca el momento para Rocío Carrasco y es que piden un año de cárcel para la hija de Rocío Jurado por no pasarle la manutención, ese pago de 200 euros al mes a David Flores, con lo cual pues se acerca ese momento para sentarse en el banquillo el próximo 14 de junio, lo tenemos a nada, ¿vale? Porque ya estamos a 15 de abril, 15 de abril y faltan pues escasamente dos meses, ¿no? Dicho esto, vamos a leer el artículo, a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, eso sí, os digo una cosa, suscribiros, darle like, reventar el botón de la suscripción y bueno, empezamos, ¿vale? Rocío Carrasco se sentará en el banquillo el 14 de junio, piden un año de cárcel, ¿vale? Os lo pongo en azulito para que lo veáis, piden un año de cárcel para ella por no pagar la pensión mensual de 200 euros a su hijo David Flores. Así, antes de empezar a leerlo, quedé o recordar que ella estaba poniendo de excusas de que ella no estaba desamparado porque tenía una pensión por el problema que tiene, bueno, el porcentaje que tiene y tal de limitaciones y tiene una paga, no sé si era de 300, 400 euros y ella se agarra a eso como que no está desamparado, ¿vale? Cosa que es absurda, una cosa es que tenga 400 euros al mes o 300 o lo que dicte y eso no tiene nada que ver con que tú tengas una responsabilidad con tu hijo, con para tu hijo, como a ella le gusta hablar, con lo cual tú eso lo debes de pagar. Entonces, pues, bueno, la veremos sentada una vez más y veremos si en las revistas lecturas, cuando este juicio lo pierda, que tiene todas las de perder, si, oye, que si lo ganas soy el primero que te voy a hacer el vídeo. Yo voy a decir lo que salga. Si gana, gana. Si pierde, pierde. Porque yo a ustedes os voy a intentar ser lo más veraz posible y si hablamos de Rocio Carrasco para bien y para mal, hablamos para bien y para mal, ¿vale? Con lo cual, el día 14, 15, el día que salga la resolución, haremos un vídeo, un directo, lo que sea necesario. En este caso, vamos a ver exactamente cómo van transcurriendo las cosas y qué es lo que hay preparado para el 14 de junio, ¿vale? Rocio Carrasco se centrará en el banquillo el próximo 14 de junio. Como decía, así lo ha notificado el juez de lo penal número 23 de Madrid en una resolución a la que ha tenido acceso caso abierto, canal de investigación y sucesos de prensa ibérica. Ahora, la hija de Rocio Jurado, que puede presentar un recurso de reposición contra esa decisión judicial, está acusada de un delito de abandono de familia por impago de pensión a su hijo David. Esto es más de lo mismo, ¿no? Me decía Francisco que, bueno, ya vendrá a explicarlo la semana que viene con más tranquilidad, que la operación de luz se vuelve a atrasar, ¿vale? Tema de huelgas, creo, ¿eh? Lo he leído por encima, o sea, el titular. No he leído la noticia, pero bueno, ya me informaré. Lo hablaremos la semana que viene con Francisco, que vendrá un directo al canal. Y bueno, ya deciros que esto es más de lo mismo, ¿no? Lo que acabo de leer. Es decir, que si todavía ella puede recurrir y tal, es atrasarlo más. Es atrasar algo que ya se sabe que va a acabar como va a acabar, pero bueno. La Fiscalía de Madrid pide para ella un año de prisión y 19.000 euros de multa. 19.000 euros de multa por no pagar durante más de 40 meses la pensión de su hijo. Según me dicen, por bajo cuerda, digámoslo así, ella en teoría no tiene dinero para pagar. O sea, yo no sé dónde están esos 2-3 millones de euros que cobro por el primer documental. Van los siguientes programas a los que fue, más la segunda docu-serie, más los media-fes. Es decir, al final, los 2-3 días que fue a Sálvame que iba a hacer un programa, pero al final se quedó en la nada. En fin, los Montes Altos, la casa de muñeca aquella de su madre que lo hicieron en un escenario. En fin, aquellos camiones. Es que fueron muchos programas. Estamos hablando que desde la primera docu-serie a la segunda hubieron ahí muchísimos programas. ¿Dónde está ese dinero? Al final, insolvente no creo que sea, ¿no? Me dicen por bajo cuerda que sí, que es insolvente. Pero ese dinero, ¿dónde ha ido? Entiendo que tiene muchas deudas, entiendo que tiene que pagar a muchos abogados, entiendo que tiene que pagar muchas costas, pero al final, que ha cobrado mucho. Ha cobrado mucho. Entonces, a ver dónde está ese dinero. Bueno, este, David Flores, que ejerce la acusación particular, pide la misma pena de cárcel para su madre y una multa de 15.000 euros. Cinco años sin pagar, ¿eh? Es que estamos hablando, pero cinco años sin pagar teniendo, ¿eh? En su momento. Otra cosa es que luego habrá hecho o dejado de hacer con sus cuentas lo que le ha venido en ganas. Y, en fin, no voy a entrar a detallar cosas que no sé, pero presuntamente se rumorea que todo lo ha traspasado a otros nombres, a nombre de sociedades, como para aparentar que ese dinero no es de ellas físico, sino que es de otras personas, ya sea Fidel, ya sea sociedades, en fin. Y para que, al final, ella, pues, digamos que no tenga patrimonio prácticamente y no tengan cómo actuar, ¿no? Me parece, al final, una forma absurda fiárselo todo a una segunda persona. En este caso, ya sea Fidel o a sociedades o a terceras personas, porque a lo mejor mañana Fidel se enfada contigo. ¿Y qué pasa? Te queda una mano alante y otra atrás, ¿no? Bueno, cinco años sin pagar. Una sentencia del juzgado de violencia número uno de Alcobenda obliga, desde hace cinco años, a Rocío Carrasco a pagar 200 euros mensuales a su hijo. No lo ha hecho en todo este tiempo. La Fiscalía considera, en su escrito de acusación, que esos hechos son constitutivos, igualmente, legalmente, de un delito de abandono de familia previsto y penado en los artículos 227.1 y 227.3 del Código Penal. Este delito puede ser castigado con un máximo de un año de cárcel y 24 meses de multa. Al ser menor de dos años, realmente no iría a la cárcel, entiendo. También tendría que tener o saber yo si tiene algún antecedente más sobre algún asunto, alguna otra resolución judicial pendiente que sumada a esta sumen dos años. En fin, esto tiene muchas aristas que muchas veces ni los propios abogados te lo saben decir. Es decir, evidentemente, su abogado y el de Antonio Abisi saben por dónde van los tiros. Los abogados desde fuera, si no tienen las sentencias delante, a ver, te pueden guiar, pero ni siquiera ellos mismos saben decírtelo con certeza, ¿no? David Flores, de 22 años, vive con su padre desde que es mayor de edad, pero la jueza entendió que, debido a que padece una enfermedad genética, es una persona dependiente económicamente, de ahí que impusiese o impusiera a la madre la obligación de pagarle una pensión. La defensa de Rocío Carrasco proclama su inocencia y reclamará su absolución durante el juicio que se celebrará en la sala de vista número 11 de Alcobenda, perdón, de los jugados de los penales de Madrid, no sé por qué he hecho de Alcobenda. Intentará demostrar que fue su exmarido, Antonio David Flores, es decir, le quiere dar la vuelta a la tortilla, el que se llevó de casa a su hijo cuando éste era aún menor de edad y lo empadronó en Málaga sin su permiso. En el juicio está ansiedad a declarar, además de Rocío Carrasco, su hijo David, su hija Rocío Flores, su exmarido Antonio David Flores y la expareja de este Olga Moreno. Después Antonio David Flores. Rocío Carrasco tiene pendiente otros juicios, esta vez como víctima y acusadora, el acusado de su exmarido Antonio David Flores, está previsto que ese juicio se celebre el 6 de julio, de éste ya hemos hablado, es decir, igual que estamos hablando del de Rocío Carrasco, el de Antonio David Flores también lo hemos hablado, estaremos pendientes de ello y lo aumentaremos desde el canal, gane, pierda, empate, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? La Fiscalía pide para Antonio David Flores 4 años de prisión por un delito de insolvencia punible difícil de demostrar, evidentemente, esto de que sea insolvencia punible porque en aquel momento, y además me cuadra las cuentas de que Antonio David, recuerdo además el vídeo, diciéndole al juez, oye, yo gano 2.000 euros semanales, 2.000 euros al mes, perdón, y con 2.000 euros al mes entre agua, luz, alquiler, vehículo para desplazarme, uno que tenemos en la casa, un coche de mar que en aquel momento tenía, no sé si dijo, 14, 15 años, recorregirme en comentarios si me equivoco, porque lo estoy haciendo de memoria, como entenderéis, si pago lo que se me dice, dejo de alimentar a mi familia, o me quitan la casa, o me tengo que vivir debajo de un puente, no puedo hacer encaje de bolillo, y no hay más trabajo, es lo que hay, es lo que tengo, ¿no? Bueno, Rocío Carrasco le denunció por no pagar la pensión de sus dos hijos, que entonces eran menores de edad, y vivían con la madre, según la acusación, Antonio David no pagó, y además habría realizado maniobras ilícitas para ocultar que sí tenía dinero para cumplir con su obligación, ahora su mujer le reclama también una indemnización de 80.000 euros, 60.000 euros de la deuda, por no pagar las pensiones, a sus hijos, más otros 20.000 euros por intereses, daños y gastos ocasionados, insisto, esto está muy bien, si lo consigue demostrar, y si gana el juicio, lo contaremos, Rocío Barrasco me refiero, y si lo gana Antonio David, también lo contaremos, porque aquí, independientemente de que en el documental claramente ha sido una cosiderribo contra Antonio David Flores, y no nos hayamos creído nada del documental, tanto en cuanto hay una sentencia que no me voy a repetir, en lo que ya sabemos, pero nosotros vamos a contar las cosas aquí, desde Enrique García, tal y como lo diste los jueces, y ahí pues seremos firmes en lo que diste los jueces, sea a favor de uno o de otro, así que nada mi gente, hasta aquí el vídeo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, cómo creéis que va a acabar el primer juicio, en contra de Rocío Carrasco, me refiero, es ella la acusada, y en contra de Antonio David Flores, en julio, primero en junio, el de Rocío Carrasco, contra Rocío Carrasco, el segundo de Rocío Carrasco, contra Antonio David Flores, en julio, dejádmelo en comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chau.